Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a hacer aquí un atún con un poquito de tomillo, un poco de alcaparra. Voy a enseñaros los ingredientes. Para empezar tengo un puré que les he preparado de acompañamiento. Aquí tengo una sartén con apenas un pelín de aceite. Lo vamos a poner fuerte solamente para sellar el atún, que como veis ya lo tengo ahí. Le he metido el limón, hace ya como media hora por ahí. Le he metido el limón, un poquito de sal, pimienta y se va quedando así. Es buenísimo. Bueno, pues aquí tenemos un poco de tomillo, medio puerro, tres dientes de ajo, un tomate, una alcaparra, sal, pimienta y un poco de brandy. Y con esto lo vamos a hacer. Bueno, primero vamos a sellar el atún y lo sacamos. Bueno, le hemos metido tres dientes de ajo primero, y ahora el atún. Lo vamos a tener como un minuto por cada lado. Ahora mecemos el tornillo y damos la vuelta. Bueno, ahora hemos echado el puerro, lo hemos cortado largo, porque así se puede lavar mejor, para quitarle bien la tierra. Y ahora vamos a sofrirlo bien. El atún, como hemos dicho, no ha llegado ni al minuto, por cada lado, lo dejamos ahí. Y ahora vamos a sofrir bien esto. Los ajo los he sacado, como has visto, y los he picado un trocito pequeño y los voy a echar otros dentro. Bueno, ahora hemos echado una cucharada pequeña de café, de harina, para pesar un poco la salsa. Ya echamos las alcaparras. Y por último, vamos a echar el tomate. Bueno, ahora vamos a echar el brandy. Le echaré un poquito de caldo, de agua, lo que tengáis por ahí, un poquito para la salsa. Bueno, ahora hemos metido de nuevo el atún. Lo vamos a tener un minuto o un minuto y medio, y terminado. Lo tapamos, para que también por arriba se encuentre. Empezamos a emplastar. Aquí tengo ya el puré puesto. Bueno, y nuestro salmón con alcaparras. Un poquito de tomatito, con brandy. Ahí está. Puré, con un poquito de huevo por encima. Bueno, espero que os guste. Aquí tenemos el atún, como hemos dicho, con alcaparras, puerro, un tomatico fresco y un poco de brandy. Tomillo, su puré y huevo de huevo. Bueno, y ahora a comer y a pasar un feliz fin de semana. Hasta otra. Adiós.